Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Por acá, Lalo Catalán, animador, cantante, músico y también, por supuesto, gestor social por muchos años acá en la comuna de Melipilla. Quiero mandar un cariñoso saludo a todos quienes nos están viendo a través de las redes sociales, saludar a mis amigas, a mis amigos que por tanto tiempo nos conocemos en nuestra gran, gran comuna de Melipilla. Y quiero contarles que vamos de candidato independiente alcalde por Melipilla y por lo cual necesito su firma, su patrocinio. ¿Cómo se hace esto? Usted tiene que entrar a la página que está en pantalla, patrocinantes.cervel.cl, ahí entra con su root, su clave única, ¿cierto? Recuerda tener su correo, luego le da patrocinar, luego busca en una pestañita alcalde, luego busca mi nombre, ¿cierto? Lalo Antonio Catalán Errada, le da aceptar a un cuadrito, ¿cierto? No olvide que tiene que colocar su correo, ¿cierto? Y luego le da patrocinar. Y así de fácil, en tan solo algunos minutos, siguiendo los pasos que le di, usted ya está patrocinando, me está ayudando a ser candidato independiente sin partidos políticos. Por la gente, el alcalde del pueblo, Lalo Catalán, el alcalde de la gente. Así que quiero mandar un cariñoso abrazo a quienes ya se han sumado, súmate, únete a este gran triunfo por la gente porque la gente lo necesita. El mejor equipo de trabajo que podemos tener en un municipio es la gente, es usted, que siempre está mirando hacia adelante, hacia el futuro, porque queremos un futuro más laboral, lleno de trabajo, ¿cierto? De oportunidades de trabajo en lo que respecta a nuestro Meripilla, el cuidado de las calles, en seguridad y muchas cosas más. Y por supuesto, el progreso y el crecimiento económico que debe tener nuestra ciudad. Así que, amigos míos, señoras y señores, de todo corazón le pedimos que se une, que se una a esta gran cruzada, ¿cierto? Solidaria de apoyo a mi candidatura independiente por Meripilla, por la gente. Un abrazo.